bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo borrar los sitios web de google chrome así que lo vamos a hacer desde nuestro teléfono para borrar estos sitios web que siempre se guardan en nuestro teléfono y no sabemos cómo borrarlos así que te vamos a enseñar paso a paso para que puedas liberar memoria en tu teléfono y también tu teléfono vaya mucho más rápido porque a veces nuestro teléfono se nos se nos demora para ingresar a lo que sería cualquier sitio web así que para ello te vamos a enseñar cómo eliminar estos sitios web para ello vamos a ingresar a lo que sería chrome estando dentro de acá para ello seleccionamos los tres puntos una vez acá seleccionamos configuración estando dentro de acá para ello vamos a buscar lo que sería configuración de sitios haces clic estando acá estando acá para ello vamos a buscar lo que sería datos almacenados vamos a entrar acá una vez estando acá como sería en este caso todos estos sitios web vamos a eliminarlos desde nuestro google chrome así que para ello vamos a seleccionar todo esto para borrar una vez estando estando dentro de acá para ello vamos a dar clic dice borrar todos todos los datos haces clic para ello aceptamos acá donde dice borrar haces clic y así estaríamos borrando todos nuestros datos almacenados en google chrome como sería en este caso ya se borraron se borraron todos nuestros datos almacenados o los sitios web que hemos tenido en nuestro google chrome así de fácil así de fácil puedes limpiar lo que sería tu teléfono y tu teléfono va a estar mucho más rápido puedes ingresar a cualquier sitio web espero amigos que esto les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like